Vamos a empezar, gracias, como ves, aquí es cuestión de un personal, no es simplemente nosotros estar con ustedes en estos tiempos, y si les saben que no es un cubrebocas, no es una cubrebocas, es cuestión muy personal, si lo quieren caer o no, y lo siento que es una forma, y ustedes digan, todos los cubrebocas, los cubrebocas, los cubrebocas, pero diciéndose por cuestión de salud, es mejor, todos los cubrebocas, no sé, a menos de lo que pienso, entonces yo también, antes de empezar la transmisión, para los medios de cada uno que a ustedes se les entrega un café, ahora no, o sea, nosotros también no tenemos miedo, nosotros también tenemos miedo, pero esto en realidad es un miedo que hay cuatro décimas, lo suficientes para que el virus no se repare, y también nosotros lo que hacemos, sinceramente, es traerlos antes, los datos antes, para que ustedes sienten que estamos en un área de confort, para que no vamos a poder, bueno, los que imaginen que era nada más, se vea la onda, aquí no es un sitio, no vamos a hacer ejemplo de nuestro, vamos a hacer ejemplo de preparación, es cierto que lo que hicieron, es también, reconectar con los revagos grandes, y les mandos a todos, en la compra, 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 Delegación 173 de secundaria. Centro de trabajo. 147 de secundaria. Es 180 de secundaria. Delegación 136 primaria. Delegación 116 primaria. Delegación 1066 primaria. Delegación 236 preescolar. Delegación 216 preescolar. Delegación 236 preescolar. Delegación 33 de técnicas y Delegación 91 de técnicas. No los mencioné bien. Disculpenme por si no es, pero no estoy en unidad sobre el tema. Y se incluyó a Juanate y a los maestros juzgados también. Les voy a pedir un aplauso y los voy a mencionar. ¿Dónde están? ¿Por qué estamos familiarizados? ¿Algo? Bueno, para que se escuchen un poquito mejor. Recibo el día de hoy al profesor José Jacob. Saludado del Centro de Trabajo 173 de secundaria. Gracias por acompañarme, Jorge. Fuerte el aplauso para él. No, no es favoritismo ni mucho menos, pero es un compañero de trabajo que se hizo un gran aprecio con él. El profesor Pedro Luis Cruz Alvarado. Gran amigo de la zona. Yo le he hecho un trabajo siempre para la profesión. El profesor Juan Axel, al demente infante del Centro de Trabajo 180 de secundaria. El profesor Juan Antonio Gutiérrez Alvarado, de la delegación 136 de primarias. Con el profesor Juan Antonio Gutiérrez Alvarado, de la delegación 136 de primarias. La maestra de la delegación 136 de primarias. La maestra de la delegación 136 de primarias. El profesor Osvaldo Pizar Cruz, de la delegación 236 de primarias. La profesora Álvaro Vicente Escobar Villegas, de la delegación doscientos diecisiete, preescolar. El profesor Miguel Ángel Ramos Martínez, de la delegación dos treinta y siete, de preescolar. El profesor Omar Fernando García López, del centro de trabajo treinta y tres, de técnicas. El profesor Juan José Sanora Sánchez, del centro de trabajo treinta y tres, de técnicas. Nos acompaña Edith Leto, de Monáfrica. El profesor Clemón Pérez Martínez, de maestros humilados. Y por supuesto, el profesor Carlos Vidal, coordinador municipal. Y a todos los profesores queridos que nos acompañan, agradecemos muchísimo su presencia en este deseo experiente del Día del Maestro. Iniciamos presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!